Chavales, aquí tenéis mi moto Nuevo vídeo, nueva locura Después de mucho tiempo, aquí tenéis la pitbike Que bueno, está para reparar Se me han roto los discos de embrague Y bueno, aunque estén detrás de cámara, están aquí Juan y Hugo ¿Qué pasa chavales? Los mecánicos de confianza Exacto, ellos son mis mecánicos, van a repararme la moto ¡Uh! Bro Bueno, además de los discos de embrague La moto, la moto entera Luego la miráis Espera, espera, espera Bro, bro, bro Mira como churri Bro, bro Eh, pero no se ha roto esto, eh Que es lo típico que se rompe Ahora cuando la tengan lista deben de recogerla Y haremos unas locurías que tenemos pendientes La colgaremos de una grúa, bueno, cosas así En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que hicimos hace unos días Que nos fuimos con un Vitar a la montaña y fueron risas Y luego iremos a vinilar mi moto Esta no, la Duque Que ya os dije que iba a vinilarla Y además en este vídeo tengo un sorteo para vosotros Que sé que os va a gustar mucho Que cuando vinilemos la Duque Os lo comentaré Dejadme sitio, cabrones Buah, esto va a estar divertido ¿Podéis explicarle a Jesús que no tiene freno y esas cosas? Vale Que cuando frena, tardamos Mira, si el frena aquí Acabamos de parar Ahí Locura Locura Esto es una jodienda Vamos a poner bien No, no, no ¡Una locura! ¡Hostia! ¡Que lo vuelque! ¡Que lo vuelque! ¡Que lo vuelque! ¡Que lo vuelque! ¡Apa! ¡Hostia! ¿Hay algún sitio más de donde cogerse, Xavi? ¡No! ¡Yo estoy igual, eh! ¡Ajajaja! Me ha agachado las cabezas ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Ohhh! ¡Otra! 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 ¡Que ha sido la peor! ¡Estamos en el resto! ¡Otra! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Hostia muro! ¡Tú! ¿Pero qué lo dices? ¿Por él? ¡Otra! 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 ¡Casi nos caímos por abajo! Mi cara tiene que haber sido un puto poema No me voy a contar yo que iba a traccionar tanto con la lluvia Vamos a revisar que está todo el signo Bueno, voy a hacer cacado ¿Estás en el sitio o qué? Está peinando, tú Los pelitos de ahí Hostia Hostia, hostia, hostia Mira, mira, mira Yo tampoco Va a su ritmo, ¿vale? Que tiene 30 años Hostia, hostia, ese es muy heavy Ahora es cuando metemos el 4x4 A ver, igual nos subimos a la primera Yo aviso ¿Locura? ¿Locura? Hostia, locura, locura, locura Hostia ¡Locura! ¡Locura! Una locura ¿Qué? Mira esto, mira esto ¡Guau! ¡Guau! ¡Hablo, hablo! Hostia, casi me abrió la cabeza Ahora de verdad Hostia, vamos de lado Vamos de lado Pero... ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¡Eso es el camino! ¿Qué va? ¿En qué momento tú piensas? Voy a venir con el coche por aquí ¿Qué va? ¿Qué va? ¡No, no, no! ¡Hostia, hostia! Esta es una cámara esticada No, bro, porque está subiendo Es que se aprecia en cámara Tú, que en cámara no se aprecia Pero esto es una salvajada Uy, había un momento que digo Me voy de lado Ni malada ¡Oh! Vale, ese pedrón ¿Cómo lo subimos? ¿Qué? Y ahí, de lado, ¿no? Ahí, pam, pam Y ahí, para arriba ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Lol, ol, ol! ¡Hanis, no sabe la roca que acaba de subirse! ¡Ja, ja, ja! Llegado desde México Ya tenemos el vinilo para mi moto Que aparte me han dicho que han metido más cosas aquí en la caja Así que vamos a ver con qué nos sorprende En este vídeo tenéis un sorteo para uno de vosotros De la mano de Geos The Sync Que es la empresa con la que hago el vinilo de la moto Pero bueno, ahora cuando tengamos vinileada mi moto Os contaré mejor los detalles del sorteo Aquí viene un montón de cosas Vale, a ver, tenemos esto por aquí Vale, es una camiseta Mira qué guapa Mola, mola Es guapísima, eh Aquí me imagino que sea la misma Pero en blanca ¡A huevo! ¡Hay memes! Vale, qué guapa, tú Mira ¡Dios, fia! De KTM ¡Ya ves! ¿Qué es tu moto? 3,90, ya ves 3,90 Y por delante es igual que la otra Hostia, pues esa está muy guapa El detalle este me ha flipado, eh Guau, si no te la pones te pego, eh ¡Eh, me queda bien, eh! ¿Qué tal el dibujo? ¿Se ve guay? ¡Buah! Sí, sí, sí 3,90 ahí en el fondo ¡Qué guapo tú, cabrón! Te lo voy a robar Esto de aquí sí que no sé lo que es ¡Ah, son camisetas! Tú tienes buenos diseños, eh Aquí en la web Bueno, y por aquí nos han regalado un montón de pegatinas Esto, ¿sabes qué es? Vale, es una locura ¡Ah, para el faro! Más pegatinas ¡Qué guapo tú! ¡Qué guapo tú! ¡Me encanta, tío! Espérate que por aquí ya están asomando cosas Aquí ya se asoma el vinilo Aquí ya hay pistas Ya tengo la moto vinilada Es un vinilo único en España Al menos de momento Así que chavales, aquí tenéis mi moto Elegí el vinilo en brillante Que es que me flipa la calidad y cómo queda La cosa está en que este vinilo o lo amas o lo odias Creo que no hay punto medio Decidme en comentarios qué os parece He de decir que este vinilo estaba pensado para una moto negra o incluso blanca La mía, como sabéis, es naranja Y lo único que me chocó un poco tal vez sea el faro Ya que este color morado con el naranja no me acaba de terminar Pero el resto de la moto, la verdad que alucinante El caso es que tengo una sorpresa para vosotros que os va a gustar mucho Y es que os traigo un sorteo Como os dije antes, el vinilo me lo manda la empresa de Geosdesing Una empresa mexicana que a pesar de ello hacen envíos a todo el mundo He conseguido hacer un sorteo con ellos De un vinilo como este o cualquiera que queráis vosotros La cosa está en que para poder haceros el vinilo Ellos tienen que tener las medidas de vuestra moto Y si vuestra moto no está disponible en México Pues no podéis haceros un vinilo Pero para esa gente, por si ganaran el sorteo Tendréis un vale de 120€ en la tienda de Geosdesing Para canjear en ropa como esta Que ya visteis que me mandaron O en pegatinas o demás cosas que tienen por la tienda Para participar es muy sencillo Os dejo en la descripción del vídeo un post de mi Instagram Es básicamente un reel donde enseño la nueva moto Tendréis que seguirme a mí y a Geosdesing en Instagram Dar like a la publicación Y en comentarios mencionar a dos amigos Cuantos más comentarios dejéis Pues más posibilidades tenéis de ganar el sorteo El ganador lo daré dentro de 7 días Lo anunciaré por mi cuenta de Instagram Y vamos a ver cómo reaccionan mis amigos a la moto Es que de ti me inspiro cualquier cosa Es Ricky Morty Tienes que fijarte en los detalles No es Ricky Morty exactamente Vale, Pino y Marquez Vale, me gusta Sí que me gusta No hay otro igual No, no No sabe lo que ha costado Vale, está guapa Vale, chicos Seguidme de espaldas Seguidme de espaldas, por favor No, no, no Bordillo, bordillo, ¿eh? Subimos muy bien Ya estamos casi, ya estamos casi Esto me raya ya ¡Oh! ¡Está guapísima! Ricky Morty, ¿no? Ricky Morty, pero inspirado en Valentino Rossi y Marquez Hostia, está guapísima Vale, pensaba que iba a ser peor No, no, no Me me ha gustado Está tan guapá Cositas, tío Me gusta Hola, me gusta, me gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!